hola a todos y todas bienvenidos al banquero del pueblo qué tal cómo estáis empezamos con la gráfica de bitcoin que ayer hicimos un pequeño corto donde todo el canal lateral que llevaba desde junio de este año vimos que perforó o testeo perforar normalmente vamos a hablar ya con un poquito de tecnicismo vamos a ponerlo a cuatro horas es decir el mínimo que hizo bitcoin aquí vemos el 18 de junio exacto tenemos que hacer más pequeñito bueno así se ve un poquito mejor no no se va a ver para perforar ayer no perforó es decir arrebas o los mínimos anuales pero realmente para decir perforar esta vela estamos viendo velas a cuatro horas para decir que hubiese perforado se tendría que haber quedado por debajo del precio mínimo de junio y realmente la rechazó el problema de este rechazo que también lo podríamos considerar como una toma de liquidez para que el precio de bitcoin subiera o continuara su rally ascendente ya se esfumó porque el precio quedó justamente por debajo del canal lateral que está dibujando desde junio es decir normalmente cuando hay trampas de mercado o si el precio están cogiendo liquidez para irse en otro sentido normalmente lo que tendría que haber hecho es con volatilidad como podemos ver aquí en el vástago de la vela rebotar arriba y tendría que haber rebasado todo esto es máximo 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 que todo y que es un canal tendría que haber rebotado con mucha fuerza y superarlo que pasó que ayer vuelvo a mirarlo en cuatro horas el precio se quedó justo debajo del canal con lo que la perspectiva no era muy positiva y hoy estamos confirmando no sabemos si por el incauto de los tres mil millones de dólares en bitcoins no sabemos o seguramente es por todo el tema de ftx coinbase y binance que pero vuelvo a lo mismo que haya este rescate o no porque todas las criptomonedas más o menos al uníson están cayendo porque estamos hablando de bitcoin pero si miramos cadena cadena tenía un soporte en el 130 que también mira que llevábamos meses bueno más o menos yo lo había roto desde mayo más o menos todas las figuras hacen lo mismo y vemos que finalmente ya se ha puesto por debajo es decir que de aquí poquito lo que tenía planeado de hacer otro paquete o hacer otra compra de cadena en el 0 90 0 86 realmente está cerca y en este sentido no se ha escapado ninguna cripto moneda ok por aquí tenía doge doge la verdad que después de todo el repunte de twitter con el o más también parece que veis aquí que hay una pequeña resistencia ha retrocedido veremos si sólo ha sido por especular o el tema de twitter o está haciendo un pullback normalmente cuando hay una compresión como en este caso que viene de mayo del año pasado que ya lleva un año y medio normalmente este canal tiene muchas órdenes hay acumuladas por lo tanto cuando hay una ruptura tendría que haber un pullback para luego seguir la trayectoria ascendente del precio pero como ya lo sabéis esto los días las semanas o los meses nos confirmarán el que a ver yo quería hacer esta este repaso precisamente mañana porque salen los datos de ipc de eeuu si recordamos estados unidos sus datos de ipc a diferencia de europa ya llevaban cuatro meses esperate vamos a poner ya llevaban cuatro meses en caída europa no pero sí que es verdad que eeuu desde desde la lectura del 13 de julio muy levemente porque caer un 0,6 caer un 0,2 caer un 0,1 no es que sea una caída sustancial esparta buenas tardes si me gusta que estéis por tweets también he puesto un pequeño comentario en la comunidad pero es que bueno al final para los directos en youtube no están muy valorados y ya entiendes que tengo que dar para que coma todo el mundo gracias y por estar aquí después si no ya ya subiré algún o un trozo como comentaba mañana el dato del ipc me parece ultra relevante porque veremos si está igual que aquí cayó un poco más fuerte menos y menos es muy probable que el ipc suba como suba estas caídas que han empezado a iniciarse se van a prolongar y se van a extender eso sí como baje y no bajando una décima yo creo que como baje en medio punto se sitúen en siete con algo que puede ser un efecto sorpresa el tema del petróleo no me acompaña tanto porque ya llevamos en la misma transitura tensitura del mes pasado pero si sale un dato realmente bajo que lo coge el mercado como una buena noticia sé que podría ser que ayer y hoy sea una toma de liquidez que estén tocando los mínimos estoy harto de repetir con cariño todo el tema de los ciclos de bitcoin que normalmente a finales del tercer año se tocan los mínimos en el ciclo este del 2014 fue después de enero si miramos este ciclo fue un poquito antes de enero entonces de la misma manera que el segundo año había máximo había máximo y en este ciclo en este cuarto ciclo el máximo se ha producido un poquito antes o entre el primer y el segundo año vemos que aquí ya lleva tiempo con el canal lateral entonces en positivo prefiero que caigan los valores ahora porque si ahora hubiese habido un rebote que podía ser el rebote del gato muerto para arriba el problema es que mi postura es que se tenían que tocar unos buenos mínimos esto no eran mínimos que se tienen que testear zonas inferiores para volver a enlazar el rally alcista si ahora esto era un amago de perforación y volvía a subir y volvía a caer nos íbamos a alargar hasta diciembre enero febrero el tema del ciclo bajista si ahora realmente ya han perforado los mínimos y están cayendo quiero ser positivo y quiero quiero ser positivo en el sentido que queda menos tiempo para que venga al rally alcista si tiene que venir que todo el mundo lo está esperando al menos yo entonces insisto ayer hoy caídas están mezclando el tema de la política están mezclando ahora muchos temas que seguramente ya estaban descontados con lo que mañana podremos hablar con un poquito más de tenacidad con un poquito más de firmeza para confirmar si es una perforación y los precios continúan bajando y vemos hasta dónde puede caer bitcoin o bien no o bien ha sido una toma de liquidez y a partir de mañana con los buenos datos que también lo tengo bastante en dudas con los buenos datos del ipc empieza el rally alcista ya tiempo que no veía tanta volatilidad en bitcoin que esto ya lo comentamos un poquito ayer realmente desde esto sí que sea una toma de liquidez para irse para abajo pero estamos hablando que en nada de tiempo cayó casi un 17% y hoy continúa cayendo ok y como hemos dicho no solo bitcoin sino que cadena todo este canal que tenía bastante fuerte lo ha perforado doge hemos visto que podría estar haciendo un pullback y en este sentido yo lo voy a dejar no me lo acabo de creer por ejemplo igual que hoy está cayendo a no lo estáis viendo a ver vamos por aquí no me acabo de creer que igual que aquí el nasdaq está cayendo un 1.80 el sp y el dow jones un punto y medio en este sentido que el dax que europa que la semana pasada salió el dato del ipc que había subido que ya sabéis que históricamente y no hace falta hablar de históricos que europa siempre estaba peor que eeuu a mí me desentona un poco que el uk por ejemplo hola ahora que el uk por ejemplo tampoco esté cayendo o están cayendo muy poco el dax es decir si están en la resistencia o en este ciclo que sería la manera más fácil que cayera ni no caen igual se esperan a mañana y mañana se pega un catapult brutal pero no me acaba a mí de no me acaba de cuadrar hay que ver que nos está engañando si europa o los americanos los americanos si es para abajo y mañana sale bien pues perfecto rally alcista o puede ser que no pueda ser que mañana europa se pegue la castaña padre en este sentido por ejemplo aquí de máximos 13.697 hombre no es no es mala dicho esto espartak no sé si tienes alguna duda en este sentido en este tema y si no vamos a saltar y vamos a empezar a hablar de las de las hipotecas para resolver algunas dudas y seguir dándole seguir dándole vueltas